Perú tiene el servicio de taxi peor en Sudamérica. 90% de ellos son informales. Esperan a los clientes en malls, universidades, nightclubs y aeropuertos. Luz Ambar, una organización dedicada a la seguridad de la carretera, decidió actuar. Hashtaxi. Nos pedimos a la gente que reportan estos crimen en redes sociales. Solo añadimos una llave de lujo de taxi a los platos de taxi. Así que nos convertimos en hashtags, haciendolos disponibles a todos. Ahora, cualquier persona puede ver a través de la página de hashtaxi si un taxi está seguro antes de entrar en él. Esta acción fue apoyada por una campaña de media y se fue rápidamente de la noticia. Para denunciar asaltos y maltratos en taxi. Los ciudadanos podemos hacer pública una denuncia civil en redes. Un aplicativo que nos ayude en ese sentido a ser seguros y seguras. Hashtaxi. Hashtaxi. Hashtaxi de Luz Ambar. More than 10,000 reports in a few weeks. Hashtaxi encouraged the creation of a new law that will change the taxi service in Peru. This is how we turn users' data into an effective way to prevent crime. Hashtaxi. The licensed data. The licensed data. The